El cuadro electoral que tú lo denunciaste, saliendo de ahí, ¿por qué te llevaron, profesor? Oh, mi profesor, no escribía para los niños, para todos, te acuerdo cuando es tesoro en esos días de fiesta, en que hay máscaras y muy bravas, se puede tener dos caras, la carita y la careta. Pero nunca más se presta el buen hombre a esa doblez. Entonces, una sola cara es la esencia del hombre hombrado, una cara con dos lados, la franqueza y la altivez. Oh, profesor, así como fuiste de honesto, si escribía, de todos los onomásticos, el que tiene más valor es el primero de mayo, es el día del trabajador, porque el trabajo es la fuerza que mantiene al mundo entero. Los maestros. Ah, sobre la patria, tiene mi linda Quisqueya, ah, esto fue para los niños, tres regiones muy bonitas, igual que los tres colores que tiene mi banderita. Oye, oye, tiene mi linda Quisqueya, tres regiones muy bonitas, igual que los tres colores que tiene mi banderita. O Narciso. Eh, sobre los deportes, lemas contra males. La práctica de los deportes es necesaria y productiva, de progreso siempre, y cuando los juegos sean regidos por este lema, amistad primero, y competencia después. Así colocando el deporte como vía de acercamiento entre los hombres, se evitarán males como las riñas, el mercurialismo, la drogadición, las trampas, las trampas, las trampas. Tú no eras amigo de la trampa. Recuerdo, sí, que tus amigos que luchaban en el movimiento renovador de 1965, para que existiera la UAS, libre, y de los humildes, de los hijos de Machepa, esos que luchaban contigo, después se vendieron, y tú dijiste, pero bueno, si este quiere luchar por la igualdad, y en contra de los abusadores, y hoy está junto con ellos. Y escribiste, algo que es como tu, tu retrato. Oh, narcisazo, escribiste a buen precio. Al mercado de conciencias, ahora mismito me voy. Basta ya de justicia, patria, honor, que llevo un cuarto de siglo defendiendo compasión. Y solo me han dado angustia, miseria y persecución. Sí, señor, el mercado de conciencias, ahora mismito me voy. Sé que he sido lento para buscar comprador, porque muchos, casi todos los de mi generación, hace tiempo maduraron e hicieron la negociación. Sí, cambiaron por altos cargos el índice acusador. Están sus cuentas azules por ampliar su relación. Van y vienen por aires cual nuevos santos Tumón. Y mantienen a sus niños como oídos de Cristian Dior, con solo hablar de calma, paciencia y conciliación, oyendo a la pantalla junto a un entrevistador. Sí, señor, al mercado de conciencias, ahora mismito me voy. Sé que por viejo soy mercancía sin valor, y este será el baratillo que ofreceré al comprador. Callaré mi voz de trueno si se confisca la gol, si me dan de forma agraria, jamás amo de su dor. No vuelvo a escribir un verso, si coge la ley de cernas y le aplica un borrón. Que dicen que no es así que hacen la negociación. Que hay que darlo todo junto, y a cambio pedir un solo favor. Pues bien, que con mi cuerpo, mi pensamiento y mi voz, y a cambio de todo eso, me den la revolución. Oh, narciso, narcisazo, mi maestro, mi profesor, yo seguiré igual, igual de tú, buscando la liberación de mi pueblo. Narciso, hoy aquí está la juventud escuchando lo tuyo, narcisazo, mi profesor. Gracias.